Bueno, estamos convencidos nosotros de que tenemos todas las condiciones para que el pliego de reposo sea aprobado, somos optimistas al respecto. Vamos a tener muy pronto, el 5 vamos a tener acá la audiencia para la discusión de las condiciones de reposo, sobre el cual pesa una operación mediática enorme y estamos seguros de que tiene todos los requisitos necesarios como para que el Senado lo vote. Creemos que reúne todas las condiciones como para poder ser el Procurador General de la Nación y en ese sentido vamos a seguir trabajando. Insisto, está la posibilidad, no es que no hay una posibilidad de debatir con él, discutir y preguntar, tenemos la audiencia, el 5, todas las cosas que se quieran plantear van a estar ahí, lo que no tenemos que hacer es dejarnos llevar por las operaciones mediáticas porque me parece que eso es desestimular un mecanismo de transparencia que insisto, fue este propio gobierno el que generó este mecanismo para que esto pueda hacer de cara a la sociedad la designación y no una designación simplemente por decreto o por ley sin ponernos de cara a la gente. Gracias por ver el video.